Esta fiesta no fue desbaratada, porque no fue clandestina. Hubo música, pantalla gigante, luces robotizadas, estroboscópicas, hasta novios. Y fue la forma que tuvieron en Rosario de pedir la reapertura. Y escriben dos razones entre muchas. Son más de 35 los rubros vinculados a los diferentes eventos que no pueden trabajar. Se pueden aplicar protocolos, sí. Pero además de todo, dicen que son la principal herramienta para combatir las fiestas clandestinas. El novio y la novia vestidos de gala, batucada, música fuerte, pantallas gigantes, robots LED y humo de fiesta. Esto que se montó anoche en la Plaza San Martín es una escena que hace más de 7 meses que no vemos. Y fue la manera que encontró la Cámara de Eventos para protestar. Quieren volver a trabajar y necesitan que se extienda la emergencia para el sector. Miro a la gente acá y veo lágrimas en los ojos. Esto es necesario. Hace rato que no tenemos una alegría. Y esto es trabajo, chicos. Necesitamos trabajar. Toda nuestra industria no aguanta más. Lamentablemente hay que encontrarle la vuelta, hay que ser creativos. Después de 8 meses creo que es el momento de darnos la posibilidad de demostrar que tenemos espacios seguros. Estamos comprometidos con lo social y lo hemos hecho hasta ahora, pero ya no aguantamos más. El principal argumento del sector es que eventos controlados y con protocolos serían la mejor herramienta para combatir las fiestas clandestinas. Hoy creemos que somos una herramienta para empezar a hacer eventos y que se desaparezcan las fiestas clandestinas, que no generan empleo, que generan problemas a nivel de salud. O sea, es muy necesario que nuestros espacios pasen a ser una herramienta para el Estado. ¿Quiénes viven, Iván, de un evento? Porque por ahí uno piensa en los bolicheros nada más o en el que hace el catering, pero hay mucha gente. Los salones somos un simple instrumento dentro de lo que es un evento en general. Trabajan más de 35 rubros que hoy estamos todos acá. Fotógrafos, ambientadores, técnicas, shows e innumerables la cantidad de gente que trabaja detrás de una fiesta para que salga la fiesta como tiene que salir, ¿no? Entonces son más de 20.000 familias que estamos esperando. Poder volver a trabajar y darle a la gente lo que tanto necesita. Hoy la gente está mal porque necesita trabajar también. La cámara que nuclea a los rubros que viven de fiestas y eventos presentaron propuestas de cómo se podría desarrollar, por ejemplo, un casamiento en modo pandemia. Por ejemplo, como nacen en Europa, que son bodas mucho más reducidas. En principio la parte más dificultosa es la del baile. Entendemos que al principio no podría estar. Pero hay muchos novios que están pensando en la posibilidad de hacerla en principio sin baile y encontrando otros atractivos como algún show de algún personal, con pantallas de LED, con cosas como estas. Entonces hay que ser creativos y darle a la gente la posibilidad de festejar hoy de otra manera.